¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni verso, rimo, prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni verso, rimo, prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar ¿Sabes una cosa? Te quiero, te venero, te adoro, te deseo Cariño ven y déjate amar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes una cosa, sabes una cosa Sabes una cosa